Ya te cansaste de él y del monotonismo Las relaciones ya no se sienten lo mismo No te brome tu amor solo es algo distinto Toma mi mano yo te saco del abismo Fumamos juntos y nos vamos a viajar El popo y tu novio no se va a enterar Te prometo que si pruebas te va a gustar Ponte ready que paso a la 12 Voy tinteado por si alguien me conoce La copeta por si pasa un roce Come callao parce come dos veces Ponte ready que paso a la 12 Voy tinteado por si alguien me conoce La copeta por si pasa un roce Come callao parce come dos veces Baby ponte ready que te freno a la 12 Me tiro en el carro que tu jevo no conoce No siente nada por él como si fuera percose I don't know about the skeletons que tu tienes en el closet Yo se que te cansaste baby en la monotonía Tu vives recordando de como yo te lo hacía Encundido de todo el mundo pa mi cuarto te metía I'm really bad me with you esto no pasa todos los días Baby ponte ready Te me subes encima y te mueves heavy Te recojo tarde vamonos pa'l telly Shorty fucking with me got me feeling petty Ponte ready que paso a la 12 Voy tinteado por si alguien me conoce La copeta por si pasa un roce Que come callao manin come dos veces Ponte ready que paso a la 12 Voy tinteado por si alguien me conoce La copeta por si pasa un roce Que come callao parce come dos veces Tu eres mi Jane y yo soy tu tar San mi Wonder Woman yo tu super Man mi ratoncita yo tu Mickey Mouse me llama cuando esta sola en la house Dile a tu novio que no se le hice alborote Que si lo pillo lo voy a poner a trote Que no se guille de maleanta de bichote Que los valientes estan enterrados en un lote Porque el no vale la pena Y no llore por el porque usted esta mas buena Vamos a ahogar las venas con trago en las venas Rumba y cosa buena Así que Ponte ready que paso a la 12 Voy tinteado por si alguien me conoce La copeta por si pasa un roce Que come callao parce come dos veces Ponte ready que paso a la 12 Voy tinteado por si alguien me conoce La copeta por si pasa un roce Que come callao parce come dos veces Ya te cansaste deli del monotonismo Las relaciones ya no se sienten lo mismo No te prometo amor solo es algo distinto Toma mi mano yo te salgo del abismo Fumamos juntos y nos vamos a viajar El bobo de tu novio no se va a enterar Te prometo que si pruebas te va a gustar Ahhhh Y el mulan En la buena Saúl En la buena Runterie En la buena music Ahhhh 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 Gracias por ver el video.